¿Hay leche en polvo? ¿Lleche líquida? ¿Detergente? No hay. No hay nada. ¿Harina cuánto? Nada. ¿Ningún tipo de detergente? ¿Lleche líquida, descremada? No hay. ¿Ningún tipo de detergente? No hay. Un ropero sucio ahí en la casa. ¿No hay ni siquiera abogada? No hay nada. Obviamente es menos que no hay pañada, ni leche de niño, de poca o de nadie. Patria, 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 patria. Más patria. ¿Viste? Así te viste de rojo o azul. A todos nos afecta por igual. Venezuela necesita un campo. Por eso y más. Gracias. ¡Gracias! Gracias.